La estrella empezó, ahora vamos a darle, el ritmo ya llegó. ¿Se largó? ¿Se largó? ¿Me dijo adiós? No. ¿Se despidió? No. Se fue nomás. Mando lo tuyo para ese disco rayado, ya nos contaste esa historia. Ay, Manu, eso te pasa por fijarte mujeres que no son para ti. Pero si ella me buscó a mí, Teresita. Manu, chuchuchu. Chuchuchu, como a tren. Te conozco, Mosco, tú le pusiste el ojo. Voy a empezar la tele ya con sus consejos. Eh, Manu, lo está calentando la chela, pues. Se que volteado. Se que volteado. ¿Y a la terena ahí le va a invitar trago? Muévete, muévete. Con salud, con terena. Bueno, bueno, me van a servir, ¿sí o no? Me voy a dar la hermana que cuando toma se te da por hacer a defesios. Yo te voy a servir. Eso, el Manu sí es un caballero de verdad. Sí, pero es una dama, Teresita. Aparte, ¿cómo te voy a negar una cerveza? Si cuando yo te dejé por la innombrableza, tú y yo siempre fuimos amigos. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad, Manu. Pero te odio un poquito. Pero solo un poquitito. ¿Por qué? Ay, poquitito. Porque no eres rencorosa. Porque tú tienes un gran corazón y un gran... ¿Un gran qué? ¿Un gran qué? ¡Quítale la chela! Un resentimiento. ¡Quítale la chela! ¡Cómale! ¡Quítale la chela! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Basta, basta! ¡Chu! ¡Chu, chu! El Manu solo está siendo galante conmigo. Por supuesto. Mira. Ahora veo tres Teresas. ¿Cómo? ¡Teresa, baja a tu cuarto! ¡No! Yo no voy a hacer lo que tú me dices, Tito Lara. ¿Tres? No, cuatro Teresas. ¡Ay! ¿Y cuál es la verdadera, pinpollo? ¿Cuál? ¡Pinpollos! ¡Mata! ¡Muay! ¡Compadre, se está agarrando a tu hermana, sepáralos! Sí, hermano, no están lastimando a nadie. Pero la Teresas va a salir lastimada, compadre. ¿No te das cuenta que la está usando solo para olvidar a Luciana y después la va a botar como cáscara de plátano? Tienes razón, hermano. La está agarrando por despecho. Sí. ¡Hermanolo, deja de agarrarte a mi hermana! ¡Suéltala, suéltala! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo qué? ¿Qué pasa? ¿Te estás aprovechando de mi hermana? ¡Suéltala, aprovechador! ¡No les da el caso, no! ¿Qué aprovechador? Nos estamos aprovechando mutuamente. ¡Esa no está que estoy acá! ¡Aprovechate, Manu! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Suéltala! ¿Qué suéltala? ¿Por qué? ¿Qué pasa, hombre? ¡Oye! ¿Tú no nos vas a decir qué tenemos que hacer? ¡Hace mucho que tú y yo no tenemos nada! ¿Y Manu? Manu es mi nueva ilusión. ¡No, qué ilusión! ¡Esto es amor del bueno! ¡Amor del bueno! ¡Y qué tan bueno es! ¡Es buenísimo! ¡Es muy bueno! ¡Es tan bueno! ¿Ah? ¿Manu? ¿Qué pasa? ¿Tan bueno que quiero conservarlo? ¿Qué? ¡Ay! ¿O sea que no te estás agarrando a mi hermana por despecho, Manu? ¡No, lávate la boca con jabón porque te la rempo! ¡Ah, le han quemado! ¡Eso es chupo, Manu! ¡No, no! ¿Qué pasa? ¡Háblame! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Saca! ¡Es amor! ¡Bueno! ¡Ay, Manu! ¡Manu! ¡Es que necesito espacio! ¿Qué espacio para qué? ¡Necesito espacio! ¿Qué pasa? ¡Oye, oye, cuidado! ¡Manu! ¡Manu! ¡Deja ahí! ¡Oye! Estoy calato, ¿no? ¿Ah? Me están mirando. ¿Estoy calato? ¡No! No estoy calato. ¡Pero Manu! No, es que el calato de amor. Teresa. ¿Te quieres casar conmigo? Teresa, cásate conmigo. Compártelo, parece que al final sí va a salir la mercadería. ¡Teresa! ¡Tú no te puedes casar con Manolo, pues! ¡Tú cállate, Tito! ¡No me aburre, hombre! Teresa, quiero... Quiero que seas la mujer de mi vida. La mujer que me acompañe. La madre de mis hijos. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¿Qué cosas tan bonitas dices? No, bonito es lo que tú me haces sentir. Me haces sentir cosas acá, acá, en el estómago y... ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo con el corazón? ¡Te lo estás diciendo con el hígado, no! ¿Ves que está borracho? ¡Yo no estoy borracho, hombre! ¡Yo no estoy borracho! ¡Yo estoy... ¿Dónde estoy? ¡No! ¡Yo no estoy borracho! ¡Ay! ¿Está bien? ¿Está bien? Mi sentimiento hacia ti es eterno. ¡Ay! Tito, resignate. Compadre, no seas perro del hortelano, caballero. La ropa que te traigo no me gusta para nada. ¿Qué pasó de moda? Quiero la ropa de París. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Ay! Creo que el hijo de Peter y Teresa se piensan casar. Seguro lo están haciendo para apacar tu boda. Terecita, acepta este anillo en señal. En señal de nuestro... ¿Dónde está el anillo que le compró Rubí? Ya se lo robaron. ¡Oye, devuelve el anillo a Rubí, compadre! ¿Qué puedo hacer? ¡Devuélve el anillo a Rubí, compadre! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! Se lo vendía a Joel. Ese Joel es bien gracioso. ¿Dónde hubo cuello, papá queda? ¿En qué está? ¡Ah, no, no, no! Teresa. ¿Acepta? ¿A dónde? ¿Qué le da? A ver. Esta vaina. ¿Qué pasa? ¡Cállate la boca, hombre! ¿Qué pasa? Teresa. Acepta. Esta chapita. Es señal de nuestra unión para siempre. Ay, ay, Manu. Me tomas por sorpresa. No sé qué decir. ¡Está bien, acepto! ¡Acepto! ¡Acepto, Manu! ¡Acepto! 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 Mi boda no será opacada por ese. Mi boda será espectacular. Y tú, my best pinky friend, serás my wedding planner. ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Charo! ¿Qué? No sabes lo que me ha pasado. Muévete, muévete. Gózalo con Teresa. Me voy a casar con Teresa. ¿Te vas a casar con Manolo? Me casó, Charo. Todo fue tan romántico. Ay, pero no le entiendo cómo así. Yo no sabía que ustedes estaban entendiéndose. No, ni yo tampoco lo sabía. Pero de repente ocurrió. Él estaba frente a mí. Él se dio cuenta de que me amaba con locura y pasión. Y me besó. Bueno, yo lo besé. Pero eso no importa. Porque luego él se arrodilló y me hizo la promesa de amor. Estoy tan emocionada. ¿Estás hablando en serio? Sí, sé que parece un sueño, pero es la realidad. Ay, Teresita, me alegro tanto por ti. Tengo que compartir de toda esta noticia a la familia. ¡Familia! 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 ¿Qué pasa, hijita? ¿Cuál es la buena nueva? La mejor de todas. Esas son las noticias que a mí me gusta escuchar. Cuéntate. ¿Familia? ¿Papito? ¡Me caso! ¡Ay, feliz! ¡Ay, ya era hora, Teresita! ¡Que encuentres al hombre de tu vida, te felicito! Enhorabuena, Teresita. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y se puede saber con quién te vas a casar? ¡Con el Manu! ¡Qué bueno! ¡No, no hay ninguna broma! A las pruebas me remito. Este es su símbolo de fidelidad y amor por mí. ¿Una chapita de cerveza? ¡No, no hay ninguna broma! ¡No, no hay ninguna broma! ¡Gracias!